Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad te enseñaré cuál es el rol o la importancia de la participación del padre durante el embarazo y en el parto. Así que no esperes más, acompáñame y disfruta de este video. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! No hay nada mejor que compartir la alegría, la felicidad y todas las emociones que vives en tu embarazo junto a tu pareja, ya que es necesario también que este hombre pueda involucrarse cada vez más en todos estos aspectos para que sea un grandioso padre. Y aunque no lo creas, su participación será tan importante que ésta puede influir directamente en el desarrollo del bebé durante el embarazo y por supuesto después de éste, ya que estudios han revelado que una inasistencia paternal puede significar algunos conflictos o cambios de ánimos durante el crecimiento del bebé, ya que éste no sentirá una conexión tanto física o emocional con ambos padres. Así que para no arriesgarte, es momento que disfrutes al máximo del embarazo junto a esa persona que tanto amas. Y para ello, te aconsejo principalmente que puedas acompañar a tu esposa durante todas las citas de control médico, ya que estoy segura que al ver todas las ecografías o los ultrasonidos vas a sentir una emoción y una alegría tan inmensa que te harán amar cada vez más a tu bebé. Por otra parte, puedes generar planes durante el embarazo para asistir a educación maternal y así estar completamente listo para recibir a este nuevo miembro de la familia. Además, anímate como hombre a realizar todos los preparativos. Involúcrate también en la preparación de fiesta, en la decoración del cuarto del bebé, a comprarle juguetes, ya que sin duda alguna esto va a generar que tu esposa vea que estás muy motivado y feliz del embarazo y de todo lo que está relacionado al bebé. Ahora, como mujer, también será importante que puedas involucrar cada vez más a tu pareja en este tipo de actividades, ya que aunque no lo creas, los hombres cuando se van a enterar que van a ser padres pueden generar un cierto miedo, temor a no ser buenos padres, a no cuidar bien al bebé, terror a la economía familiar y también un cierto temor o celos hacia ti. Y no significa que no vaya a querer al bebé, sino que puede sentirse un poco abandonado por el hecho que te has estado concentrando todo en el embarazo. Es por esa razón que para solucionar esto lo mejor es que ambos puedan conversar para encontrar la mejor solución ante sus problemas. Así que no te olvides de acompañar a tu esposa en todo momento durante el embarazo y por supuesto en el parto para que ella pueda sentir completamente tu apoyo y así tendrás una vida sana y llena de mucho amor creando una familia muy feliz. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este vídeo, tienen alguna duda o sugerencia hágamelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.